Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡A la ropa! ¡A la pieza! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de divana, la van a envidiar Baila como diosa, Sachi no va a dar ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar!